A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez Medicina Ecológica Amigos televidentes, es una satisfacción enorme presentar a ustedes un nuevo programa de Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentar como invitado a Alberto Narváez. El Dr. Alberto Narváez es Paz Presidente de la Federación Médica Ecuatoriana es coordinador actual de la Plataforma por la Salud y la Vida es un médico salud pública, es un médico salud pública, es un médico salud pública, es un médico salud pública con un doctorado, un PHD en la Universidad de Londres y docente universitario. El título de esta emisión, de este programa, es Participación de las Organizaciones No Gubernamentales en Salud o Plataforma por la Salud y la Vida y el Código Orgánico de Salud, más conocido por las siglas COS. Como siempre, en nuestros programas, hagamos una rapidísima revisión de los 10 elementos que tienen que ver con el Sistema Nacional de Salud Intercultural Financiado. En primer lugar, como ya ustedes habrán escuchado en otros programas la filosofía del sistema, luego los principios, la base legal y constitucional el modelo de atención de salud oficial y frente a él el modelo participativo el modelo popular de salud que estamos proponiendo luego, un aspecto de singular importancia como es el paquete de servicios que ofrece el Ministerio de Salud y el Seguro Social particularmente a continuación, otro elemento sin duda importantísimo como es el financiamiento los medios que nos permiten ejecutar las diferentes acciones y las dos instituciones más importantes del sistema que son el Ministerio de Salud Pública y la Seguridad Social. Con esta introducción vamos a dar paso a la primera pregunta formulada a nuestro compañero y amigo, doctor Alberto Narváez. Bienvenido Alberto, es un gusto tenerte con nosotros Primero quisiera comenzar por un asunto de carácter general es decir, los antecedentes de la Plataforma por la Salud y la Vida y en particular ese extraordinario congreso que se dio lugar hace aproximadamente dos años en el que se establecieron los ordenamientos generales de cómo debería ser la salud pública de nuestro país Por favor Alberto Buenos días Walter, muchas gracias por la invitación Bueno, la Plataforma nace en las marchas que hicieron las organizaciones sociales algunas convocadas por el FUN en donde nos encontramos gremios, activistas de derechos humanos, organizaciones académicas y planteamos constituir una organización que se dedique al tema defensa de los derechos a la salud de la población pero también la defensa de los derechos humanos de los trabajadores de la salud entre ellos los profesionales y ahí decidimos constituir la Plataforma por la Salud y la Vida se conformó con más de 30 organizaciones y planteamos organizar el quinto congreso por la salud y la vida COSABI porque el Ministerio de Salud que antes había sido el organizador bajo la égida del CONASA, del Consejo Nacional de Salud y el apoyo de OPS no había organizado por más de 4 o 5 años este congreso importante y no había, no se tenía la voz de las organizaciones sociales de las organizaciones comunitarias con relación a la política de salud y en ese entonces ya se avizoraba la gran crisis que se avecinaba en el sector salud que ahora es más evidente en el Seguro Social pero también en el Ministerio con la carencia de recursos entonces en esa reunión discutimos fundamentalmente el tema políticas de salud las políticas públicas, el derecho de la población a la salud y ese fue el eje fundamental pero ahora la diferencia fue que ya no fue organizado por el Ministerio de Salud ni con apoyo del OPS lo organizamos como creemos que deben ser las organizaciones de la sociedad civil como un mecanismo político para hacer escuchar nuestra voz y que la población también conozca cuáles son los planteamientos con relación al tema derecho a la salud de la población nos planteamos las organizaciones gremiales de defensa de derechos humanos y las académicas destacadísimos realmente el hecho de que esta ocasión el quinto COSAVI fue organizado por la sociedad civil no fue por el Estado no fue por el Estado un empoderamiento importante de la sociedad civil una participación activa, dinámica y por supuesto muy bien planteada a continuación hablemos sobre el proyecto de COS discutido en primer debate por la Asamblea Nacional caractericemos este documento bueno, el documento aprobado en primer debate después de algunos años porque viene discutiéndose varios textos ya casi seis años del Código Orgánico de la Salud fue aprobado en primer debate nos llamaron a las organizaciones a discutir el Código Orgánico de la Salud varias veces pero muy pocos de los aportes que habíamos planteado se habían hecho y yo diría que el COS es un cuerpo bastante grande obeso lleno de ambigüedades de lenguaje no adecuado jurídicamente dicen que está mal planteado jurídicamente y adolece de muchos problemas en los que nos atañe por ejemplo está algunos aspectos que pueden afectar la gratuidad de la atención por ejemplo y eso es importante tomarlo en cuenta en términos de Sistema Nacional de Salud no hay ningún avance a lo que era la Ley Orgánica de la Salud no hay una caracterización clara es al revés en un país en donde no hay un solo sistema de salud sino varios sistemas de salud que confluyen mal coordinados que duplican las acciones por un lado tiene el Ministerio de Salud por otro lado el Seguro que tiene sus propias políticas a pesar de ser un servicio público después tiene las organizaciones sin fines de lucro como la Junta de Beneficencia que manejan sus propios políticos en esta desarticulación lo más importante es discutir el seguro médico las fuerzas armadas de las fuerzas pero también las empresas incluyendo las empresas de salud de salud las grandes clínicas etcétera entonces el mayor problema que tiene es que en el tema sistema de salud no va a resolver estos problemas pero tampoco va a resolver los problemas de acceso a servicios de salud casi un millón 500 mil habitantes no tienen acceso adecuado a servicios de salud en términos de participación comunitaria solo refleja la noción autoritaria que estos dos últimos años de gobierno se han dado en el país y también en términos de derechos humanos de los trabajadores de la salud siguen atentando a los derechos humanos derechos laborales por un lado a la seguridad del paciente que es algo muy importante y en tercer lugar a la seguridad jurídica de la práctica sanitaria lleno de textos ambiguos con definiciones no muy claras y con sanciones excesivas que no buscan prevenir los errores médicos o las infracciones o los errores sanitarios sino castigar por lo tanto este código así como está va a volverle ingobernable al sector salud va a perder una cantidad grande de médicos enfermeras obstetrices tecnólogos porque con los montos tan grandes de sanciones y por aspectos de infracción sin determinar si producen lesión o no producen lesiones o daños o muertes solo por el hecho de infringir hay unas multas excesivas les doy un ejemplo solo por el hecho de no hacer consentimiento informado tienen unas multas que llegan creo que a 8 mil dólares e inclusive puede haber suspensión de la licencia profesional en algunos aspectos entonces eso preocupa porque no se trata de como diría de que queremos un código que alcahuete a los malos profesionales de la salud queremos un código que asegure la seguridad para el paciente que reduzca al mínimo los errores sanitarios y los daños relacionados con errores e infracciones sanitarias eso es lo que queremos pero eso no tiene este código está bastante mal redactado no es preventivo no hay nada sobre prevención de errores por lo tanto prevención de lo que se llaman incidentes que afecten a la salud del paciente y que tienen que ver con las acciones sanitarias y no con los problemas que la gente llega con enfermedades y que a veces se mueren por eso entonces de una ambigüedad muy grande otro problema en términos de salud sexual reproductiva también las compañeras obstetricas han hecho sus reparos en el sentido de que este código así como está con las ambigüedades y con algunos textos sobre todo en el texto introductorio van a eliminar algunos aspectos que ahora están vigentes como el derecho al aborto por los dos causales que contempla el COIP el código orgánico integral penal y que eliminarían prácticamente y eso no es adecuado porque eso ya es un derecho consagrado y que debería respetarse pero así como está hay el riesgo de que afecten a esos derechos y en violencia sexual no solo de las mujeres sino también de los hombres adolescentes etcétera que ahora está muy de boga lo que está pasando por ejemplo en las las escuelas públicas es muy grave pero el COIP no establece nada con respecto al tema de violencia y como la salud debe intervenir ahí y esas son grandes debilidades que tiene el COIP pero las mayores debilidades que nosotros es el tema sistema nacional de salud no va a resolver el problema de la fragmentación del sistema de salud la falta de coordinación la duplicación de gastos excesivos el hecho que hay instituciones como el seguro social que solo tienen segundo y tercer nivel es decir solo tienen hospitales y dispensarios de segundo nivel pero no tiene primer nivel de atención que es el más importante porque es en donde se hace atención integral se hace prevención se hace promoción de la salud el seguro casi no tiene nada de eso y eso no resuelve en la práctica no va a resolver nada de eso entonces esos son nuestros sancionadores sancionadores terriblemente sancionadores y no preventivos parece parece que estamos escuchando no es cierto a Foucault vigilar sancionar y castigar y castigar y no prevenir y no prevenir si ese es un asunto importante una cosa que no tiene sentido ciertamente abordemos abordemos los puntos rojos o verdes hay esta nomenclatura prioritarios prioritarios no cierto fundamentales que debería contener un instrumento bien concebido el capítulo de sistemas nacionales salud es un capítulo muy deficiente y creo que con los tiempos que se han planteado y la metodología de diálogo que están planteando no se van a resolver por lo tanto nos quedará pendiente a las organizaciones y a toda la gente pelear porque el libro uno o dos creo que es de sistema nacional de salud se ha revisado enteramente así como está no va a servir para resolver los problemas más importantes de salud de la población es lo más deficiente porque si no hay la base el cimiento sobre el que va a levantarse todo lo demás va a caerse el edificio ya tenemos un sistema de salud maltrecho semi diría al que le pasó varios terremotos uno de esos terremotos es la corrupción entonces ya tenemos algo no muy bueno el seguro social en el ámbito de salud está en crisis la deuda que el estado tiene con relación a la salud no ha sido reconocida y por lo tanto yo diría dos temas son prioritarios sistema nacional de salud pero también el tema de la crisis del seguro social que si bien no atañe directamente al cost es un tema prioritario que trataremos en el sexto congreso por la salud y la vida y ese es un punto que también debe plantear porque tiene que ver con el financiamiento futuro se sabe que a corto plazo no va a haber dinero para pagar las pensiones aunque el actual director diga que no es cierto que no es verdad y niegue pero estamos en una crisis terrible que va a afectar muchísimo la atención sanitaria por una razón ya creo que son algo más de 5 o 6 millones de afiliados y también derechohabientes los hijos que están que tienen derecho a la atención en el seguro social yo diría teóricamente 6 o 7 millones la mitad más o menos de la población ya es cerca del 40% del 40% si hay una crisis en el seguro social y no se asegura el financiamiento en la seguridad social 40% de la población quedará sin acceso a servicios de salud y eso se va a dar a corto plazo si es que no se legisla adecuadamente pero también si nosotros no peleamos porque se haga algo para salvar al seguro de esta debacle que va a faltar enormemente al acceso a servicios de salud hoy mismo ya no hay medicamentos a los jubilados cuando van le dan uno después dicen regrese por el otro los turnos son después de 6 meses y recuerden que los derechohabientes de servicios de salud del seguro social son el cerca del 40% de la población es bastante de ahí la necesidad urgente de comenzar por eso es importante el sistema nacional de salud para resolver los problemas del seguro social y la dispersión ejemplo las coordinaciones con la junta de beneficencia con las organizaciones de la iglesia de las iglesias católicas evangélicas que también dan prestación de salud y también la coordinación con los seguros privados y aquí el tema financiamiento es el tema esencial y hay un artículo no recuerdo el número exacto que deja abierto el campo para dice y otras fuentes de financiamiento sigue ¿qué significa otras fuentes de financiamiento? señor va a tener que pagar por algunos servicios si pondrían las cosas claras y le dirían a la gente mire no va a haber plata para financiar los medicamentos podrían ver en el ámbito del acceso universal algunas alternativas como los ingleses por ejemplo que la Margaret Thatcher como buena neoliberal que fue introdujo y que funciona bien en Inglaterra ejemplo tú vas a un servicio de salud del estado que todo el primer nivel es universal todo el mundo tiene acceso pero si te dan una aspirina tenías que pagar en el año 2000 cuando yo estuve por ahí 5 euros cuando necesitabas un medicamento de 180 euros igual pagaba 5 los sectores prioritarios y vulnerables no pagaban nada pero hablen claro no engañen que no haya demagogia en el código orgánico de la salud pero hay otro punto rojo o verde como le quieran llamar que es grave hay que sacar las manos del lucro del código orgánico de la salud el tema medicamentos alimentos es un tema importante tabaco alcohol es importante para la prevención de salud ya estamos viviendo una epidemia de diabetes y una epidemia de hipertensión arterial en el país ya son parte de las primeras causas de muerte y de egresos hospitalarios y necesitan intervenciones de promoción de la salud y eso debe estar claro en el código pero si no está claro y priman los intereses de las empresas que tienen fines de lucro al derecho de los ciudadanos entonces eso va a ser una barbaridad y eso pasa el tiempo nos come mi estimado Alberto en televisión y vayamos concluyendo por todo lo expresado me parece no es cierto que hay que poner énfasis en el aspecto sistema nacional de salud financiamiento autoridad sanitaria nacional corporativa agencia de regulación y control sanitario derechos y obligaciones de los trabajadores de la salud a través de una solución que se ha propuesto que es la prejudicialización de los conflictos donde se pueden resolver hasta el 90% antes de que se aplique el código civil o el código penal y finalmente bioética como eje transversal del código orgánico de salud tú quisieras hacer alguna referencia yo quisiera hablar de esto de la llamada prejudilización en realidad en Chile funciona muy bien una superintendencia de control de calidad de la atención en salud que los errores son muy frecuentes no son infrecuentes 3 al 45% en el mundo en el Ecuador estimamos unos 20 entonces allá funcionan muy bien los mecanismos extrajudiciales que son el arbitraje la mediación la conciliación para no llegar a juicios y eso es una oportunidad de que se plantee en sede administrativa ese aspecto otro aspecto que está ahora ya pero no está muy claro es el hecho que si alguien denuncia a una persona en el nivel penal esto debería tener un informe del nivel administrativo de la autoridad sanitaria nacional pero ahí hay un problema si es que no existen consejos de forenses especializados en el tema y cuerpo de peritos eso va a ser la corrupción ¿por qué? porque los jefes de turno puestos políticamente van a hacer suagosto chantajeando a la gente para hacer esto y eso es gravísimo es gravísimo y la verdad es que es un tema tan amplio que ojalá tendríamos la oportunidad de hablar específicamente de esto en un programa exclusivamente sí creo que es importante ese tema para los profesionales ahora yo quisiera hacer la lectura de un documento sintetizado especialmente para esta ocasión a fin de hacer notar la importancia que tiene el quinto congreso por la salud de la vida y sobre todo el sexto congreso que va a efectuarse el 15 de noviembre próximo y al cual todos los ecuatorianos están invitados inspirados por la madre naturaleza que a todos nos cobija nos da vida y salud en memoria de nuestro precursor libertario Eugenio Espejo en honor a la primera mujer médica ecuatoriana que lideró la lucha por los derechos civiles e igualdad de género Matilde Hidalgo y como homenaje póstumo a tres ilustres médicos que contribuyeron extraordinariamente al desarrollo de la medicina social Plutarco Naranjo Eduardo Estrella y Edmundo Grande en Quito el congreso por la salud y la vida reunido en Quito Ecuador el 14 de noviembre de 2015 declara la salud y la vida son derechos humanos con naturales a la democracia y al estado de derecho que los gobiernos tienen la obligación de respetar en el marco de la constitución y leyes de la república en tal virtud la salud y la vida son atributos de la persona humana igual que su cuerpo y libertad de pensamiento y por supuesto de expresión los ciudadanos organizados construimos la democracia el estado los gobiernos centrales y locales así como los sistemas de salud financiados a través de la explotación racional de los recursos naturales y el pago de nuestros impuestos el gobierno tiene la obligación de administrar con honestidad y rendición de cuentas los recursos que recibe de nosotros los mandantes no cabe hablar entonces de gratuidad en el sistema nacional de salud intercultural financiado sino de universalidad integralidad equidad eficacia y eficiencia el código orgánico de salud es uno de los instrumentos básicos para la organización de la salud y antes de su aprobación por la asamblea deberá ser debatido y aprobado por la sociedad ecuatoriana a través de las instancias legítimamente constituidas para el efecto su exposición de motivos considerándose articulado deberá reflejar consenso respecto al modelo de salud que queremos financiamiento en relación al PIB y a los modelos de salud y sociedades escogidos mecanismos de gestión institucional planificación ejecución control y revisión para el mejoramiento continuo cuatro institucionalización y mecanismos de control y participación ciudadanos consejo nacional de salud ciudadano y comité ciudadanos sectoriales de salud regionales provinciales cantonales y parroquiales salud en resistencia significa vida en armonía con la naturaleza cobertura de servicios sin exclusiones integridad del cuerpo y la mente y el espíritu equidad de género dignidad y respeto a la práctica laboral participación activa y democrática en la gestión y toma de decisiones resistencia frente al poder la mentira el engaño y la injusticia en último término salud y resistencia significa reivindicar el amor la solidaridad y la decencia para las actuales y futuras generaciones ecuatorianas así se expresó el quinto congreso y esa va a ser la tónica del sexto Plutarco Naranjo Vargas la última el último comentario de tu padre bueno muchas gracias Walter yo solo haría un llamado a la población que esté atento con relación a la aprobación del código orgánico de la salud porque puede afectar no solo a los profesionales de la salud sino el derecho a la salud de la población de hecho y está afectando las carencias que ahora existe de recursos en los servicios públicos es muy grande en hospitales los médicos tienen que mandar a comprar rócares para las cirugías y eso amerita que hay que organizarse la sociedad tiene que organizarse para exigir el pleno acceso universal equitativo a la atención integral en salud hay que organizarse para poder reclamar esos derechos y hay que exigir que en el COS esté el derecho a la organización y el derecho a participar de la sociedad y de las organizaciones en las políticas de salud gracias Alberto por tu lucida participación y clarísima participación respecto de lo que tiene que ser la salud pública gracias a ustedes amigos televidentes y hasta la próxima las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó medicina ecológica un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza con la conducción del doctor Walter Mena Ordóñez medicina ecológica x neighbor hora para mejorar las artes secretary de la salud Gracias.